Después Arte Fantástico presenta a Drac Eiko Familia numerosa Con un diseño de Manu Marvel con la fantasía Game Over El aplauso para Drac Eiko Bienvenido jugador En tus manos está salvada el planeta de los peores villanos de la historia Elige tu personaje Round 1 Fight OBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBo alteración de la historia Chuién con algo, no, no, no morir And it's the way that I'm making you feel insane It's how you're tired of it A-call, the wings Si te cojo, te doy la autosia, la autosia ¿No has escuchado, no? La autosia ¡Ah! ¡Todavía no, maricones! A-call, 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 a-call! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sena! ¡Sena! ¡A-call, a-call, a-call, a-call! ¡Seg bienvenidos todos a miッtapa! ¡Jajajaja! ¡Es своего! ¡Seg, pensé, pensé! ¡Sí, pensé! Mishka, 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 Mickey Mouse Repetidlo conmigo Mishka, Mishka, Mickey Mouse Mishka, Mishka, Mickey Mouse Mishka, Mishka, Mickey Mouse Yo volveré, yo siempre regreso ¡Te imaginas! Game Over ¡Bien aplausos! ¡Bravo! 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 Por cierto, Mickey Mouse, ¿se le parqueó la hora? ¡Sí!